Hola y bienvenidos, en esta ocasión les damos el bienvenido a un nuevo video informativo acerca del evento que se realizó el día de agosto en el PES World Tour que se realizó en México. Vemos ahí pues a Raúl Jiménez, Jesús el Tecatito Corona, Keizuke Hunde, Valencia y Alex Telles. Veremos pues ahí la imagen, vemos la del Tecatito Corona. El cuello pues él juega lógicamente en Milita en el Porto, entonces ahí el cuello se le ve así, no sé, parecido al de su equipo. Y parece ser pues toda la incógnita, todo así, la duda, la polémica de que va a venir, probablemente vaya a venir licenciado. Vemos ahí la imagen que viene, como viene en el P17, veremos lo que pasa en el juego completo, en el juego final. Si en verdad va a venir licenciado o tal vez se va filtrando más de alguna información poco a poco. Ahí vemos también los partners de los equipos que están ahí ligados con PES, con Konami, partners oficiales. Y bueno amigos, vemos ahí la imagen de la fecha del demo, ya tenemos la demo el 30 de agosto del año 17. Vamos a tenerla, vamos a tenerla pues no sé especificado todavía para qué consolas, lo más probable que tal vez venga para PS4 y Xbox One. No he se hablado nada específicamente para qué consolas, pero ojalá venga para la gente de PlayStation 3. Porque igualmente se lo merecen, no hay que dejarlos olvidados. No sé, aunque ellos pues al mercado todo van a lo más alto siempre y se olvidan de lo anterior y bueno. Pero ojalá que no, ojalá que siempre se recuerden de la gente de las consolas anteriores, PS3 y Xbox 360. De la gente de PC casi siempre las van dejando de último porque como que destapan el juego. Son grandes hackers y todo, creo que por eso es que lo que lo hacen y lo dejan por último. Porque eso destapan todo, pero pues eso amigos y también pues no han dicho nada acerca de los equipos. Pero a mí pues esto ya yo lo hablé en un anterior video que les mencioné pues de los equipos que se mencionaron. De los equipos que sacaron pues que en estos Perú World Tour que se realizó ya en Argentina. Que ya se realizó en Chile, que ya se hizo en México y todos los demás que se van a realizar. Pues andan jugando con la demo de estos dos equipos que ustedes están viendo en pantalla. Entonces probablemente, probablemente yo deduzco que vaya a venir con esos equipos que estamos viendo en pantalla. Y con esos equipos que andan por todos los PS4 Tour. Entonces eso es lo que yo deduzco. Porque en los años anteriores cuando andan tal vez o en la Gamescom casi el mismo, el mismo demo que juegan en la Gamescom. Es el mismo demo que utilizan pues cuando nos llega a nosotros. O inclusive anteriormente en anterior especie, ustedes se acuerdan cuando dan las primeras imágenes. Dan digamos en L3. Salen algunos equipos y esos mismos equipos son los que salen igualmente en la demo ya para todo mundo. Ya cuando es para todo público. Eso ha pasado en los anteriores PS. Pero bueno, veremos en este si sigue tal vez igual o cambia. Pero pues abajo están los videos o cuando tal vez dicen algunos cambios o algo del nuevo PS. Alguna noticia del contacto, del cuerpo a cuerpo. Todas las novedades que trae cada PS diferente. Pues vemos ahí ciertos equipos. Y cuando tenemos ya el demo para todo público. Los mismos equipos que vemos en esos promocionales y todas esas cosas vienen en la misma demo. Ya vienen en la demo. Esos equipos que vimos anteriormente en las promociones o en los videos o en los anuncios del mismo juego. Pero bueno amigos, es todo lo que les tenía. Posiblemente estos equipos que les acabo de mencionar pues vayan a venir pues todavía. Pero pues no se sabe, no se ha dicho nada de qué equipos van a ser. Los cuales van a tener, van a ser en la demo. Pero la fecha que es el demo es el 30 de agosto. Con qué equipos todavía no han dicho. Pero yo deduzco que estos. Pero bueno, veremos a lo que de aquí hasta que se lance la demo. Vayan saliendo, pasen, vayan, se van acercando los días a la demo. Pues probablemente ahí tal vez suelten un poquito de qué equipos son los que van a conducir. O los que van a formar parte de la misma, de la demo. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá el video de esta ocasión. Rapidito, un video cortito. Pero preciso, al objetivo, al grano, sin tanta vuelta. Vamos a dejar hasta acá el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima. ¡Gracias!